Hola, hoy voy a hablar de supermercados. La mayoría de nosotros vamos a un supermercado, nos sentimos muy bien cuando estamos en la compra, adquirimos productos. Cuando nos vamos al área de caja, hay todo un caos. Nosotros comenzamos a buscar cuál caja es la que tiene menos personas, cuál carrito tiene menos productos para ver qué tan rápido puedo pasar por esa área. Sabemos muy bien que el servicio del cliente es, entreguémosle al cliente lo que desea. Soy Randall Alvarado, director de Merbrandt, empresa especializada en mercadeo estratégico. ¡Gracias! ¡Gracias!